Bueno chicos, espero que os haya gustado bastante este curso. Estoy poniendo ahora mismo las imágenes que hemos creado finales para el proyecto. Bueno, no tengo mucho más que decir. Quiero que os sintáis satisfechos con lo que podéis haber aprendido aquí y sentiros contentos con vuestro trabajo porque aprender cosas nuevas es algo fundamental cada día y me gusta saber que soy parte de este conocimiento no adquirido. Bueno, aquí os estoy dejando básicamente los mockups que yo he preparado previamente, como os estaba diciendo. No únicamente tenéis que utilizar el que yo os he dejado en la página, sino que también podéis buscar estos recursos gratuitos por internet y este sería el resultado final. De nuevo, os repito que si tenéis cualquier duda podéis dejarla en el foro para que la podamos responder cuanto antes y que estoy deseando ver los proyectos que vais a preparar con el curso este que estamos viendo. Muchas gracias y espero veros en próximos cursos. ¡Hasta pronto!